¡Pasa! Debo volver. Gerda espera en casa. No me gustan estas mentiras. Ella es muy protectora. ¿Por qué no le dices sobre nosotros? No podría hacerlo. Lo siento. No quería incomodarte. Ven aquí. No. Sí. Ay, Nara. ¿Qué? Está bien. Lo está. Lo siento. No entiendo. Es... Yo... Lili, por favor. No sé qué es lo que quieres. Te quiero a ti. No sé a qué te refieres. Te quiero a ti. No. Lili. 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 Aguarda. Lili. 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 Gracias por ver el video.